¿Cuánto tiempo nos queda? A la raza humana, a siglo y medio. Si no se cambia esto, a la raza humana, siglo y medio, ¿eh? Vamos, lo están diciendo todos los informes. Hasta el primo de Mariano Rajoy, que decía que no había... ¿Usted sabe la enodio taesa? Sí. Pues hasta el primo ya creo que está cambiando. No está de más recordarla, ¿eh? No está de más recordarla. Bueno, pero usted, es que recordar las cosas de este hombre. Sí, la verdad. Yo no he visto... Decía alguien, América es un lugar en donde cualquiera puede llegar al presidente de Estados Unidos. Y decía otro, sí, la prueba es que ha llegado George Bush.